Con la finalidad de informar y apoyar a los CELES en su gestión, el director regional del Instituto de la Juventud se reunió con varios dirigentes estudiantiles de diferentes establecimientos educacionales de Calama. Uno fortaleció nuestra tarjeta joven a través de convenios, estuvimos principalmente en una universidad y también viendo otras alternativas de convenios para que los jóvenes calamillos tengan la posibilidad de obtener descuento a través de esta tarjeta que es gratuita para todos los jóvenes entre 15 y 29 años. Y el segundo objetivo es lo que estamos viviendo el día de hoy a través de un encuentro con chicos de CELES en donde pudimos plantear cuáles son nuestras ofertas públicas, pero también poder que ellos puedan organizar actividades y poder nosotros apoyarlos en distintas instancias, tanto en temas preventivos, en temáticas de entretenimiento y también en asesorarlos para que puedan, por ejemplo, obtener fondos y poder hacer sus propias actividades. El objetivo es asesorar a los alumnos para que gestionen sus proyectos mediante fondos concursables con el apoyo de INJU. Sí, nosotros por ejemplo contamos con dos fondos que están en el año, uno del Participa 1 y el 2, que son fondos que permiten a las organizaciones sociales tener recursos para poder realizar algunas iniciativas, pero para ellos muchos sociales tienen que generar la personalidad jurídica, por eso que para nosotros es tan importante que ellos conozcan, sepan que existen estos fondos, sepan que es importante realizar la personalidad jurídica para poder obtener algunos fondos. Entonces, un poco la idea era poder informarlos, poder apoyarlos y también poder incentivarlos que hagan iniciativas y que vayan fortaleciendo distintas actividades, como ya te comentaba, en el ámbito deportivo, cultural y también relacionado con la participación dentro de los establecimientos. Los jóvenes interesados en obtener mayor información acerca del asesoramiento que otorga INJU o deseen adquirir la tarjeta del Instituto Nacional de la Juventud, deben acercarse a las oficinas de esta repartición en Calama, ubicadas en dependencias de la Gobernación Provincial del LOA, o bien en la página web www.injuf.cl.